Saludos, mi gente. ¿Cómo están? La familia Recio estamos activos hoy. Aquí vamos en camino al parque. Estoy con mi sobrinito, Jaden. Jaden, mira para acá, Jaden. Jaden, hermano de él, Danison, que es el hijo de Danison. Ahí está mi hijo. Mami, mami, este es el caso. Vamos a seguir andando bien. Vamos al parque. Ellos durmieron en mi casa hoy. Va a quedarse esta noche otra vez. Y le estamos, vamos a pasear. Vamos a pasar un día muy lindo con ellos. Porque el día está bien lindo hoy. Para disfrutarlo en familia. Bauto, trabajando. Hoy es sábado. ¿Saben que Bauto trabaja? Está en su trabajo. Está muy frío. Está muy frío. Sí. Está bueno. Y estamos comiendo helado, subiendo para el parque. Jaden, está bueno. Jaden lo pidió de chocolate. Quiso que son los que les gusta, el chocolate. Papi, cuida si te cae. Miren que lindo. Este viene siendo el bloque, la subida del parque. Está allá arriba. Ya lo han visto anteriormente. Que hemos traído a los muchachos del parque. Porque es el parque más lindo que hay por aquí. Por la casa. Lo remodelaron. Y está bien lindo para los niños, para que jueguen. Mándale un saludo ahí a tu papi. Saludos a la familia y a ti. ¿Y tú, Dani? A mi papi. ¿A quién te le vas a mandar un saludo a quién? A mi papi. ¿Cómo se llama tu papi? Dani. ¿Dani qué? Papi. Dile, saludos para Dani Cava. Dile. Saludos a Dani Cava. Saludos para Dani Cava. El gallero de la República Dominicana. Amigo de nosotros. Y allá va Maybin peinándose. Maybin peina, peina con su cepillo. Por donde quiera que va. Porque ahora cambió de estilo. Ahora quiere que le salgan onda en el pelo. Entonces, es un proceso. Estamos en la entrada del parque. Aquí estamos. Estamos entrando. A ustedes les va a gustar este parque, mis hijos. ¿Qué es tu papi? Yo paso a tu hogar. Cómete a tu helado. Cómete a tu helado. Acá no, no. Para ver lo que yo pago. ¿Para ver lo que tú qué? Para ver lo que yo pago. Ay, se va corriendo. El monito se va a subir. ¿Se va a subir? ¿Se va a subir? ¿Se va a subir? ¿Se va a subir? ¡Ay, cándale! El hombre araña. El hombre araña. Aquí encontré el otro. El hombre araña. Yaden. ¡Yaden! ¿Y tu helado? ¿Tú no te comiste tu helado? ¿Viste el agua? Ay, te he posado. Qué bueno que no hay mucha gente hoy. Yadiel está por aquí en la arena. ¿Ah? Ay, ya está corriendo. Yadiel. Esa puede mojar con eso. Está fría. Está fría. Ya está ahí a 10. ¡Epa! Se cayó ese. Yadiel está corriendo. Corre que corre. Ay, ay, ay. Corre, corre, corre. Corre, muchacho, corre. Ay, mi madre. A los muchachos hay que sacarlos de la casa para que quemen toda esa energía que ellos tienen. Porque los muchachos son los muchachos que más tienen energía. Entonces, hay que sacarlos para que esa energía la quemen. Ahí va, carajo. Miren, allá hay una sillita que dan vueltas. Ven a ver. Ven conmigo. Dale para allá. Ven por aquí, ven, ven por aquí, ven. Mira esa sillita que dan vueltas. Ay, mira. ¿Cómo ustedes están sentados ahí? Esas sillitas, tú te sientas ahí y dan vueltas. Ya se metieron en la arena. No las tire en la arena. Si eso le caen los ojos a uno, uf. Ahí está Yadiel. Yadiel. Entrate a jugar. Mira a Danison y Jaden. Yadiel. Páganse de una casita de arena. Es que no sale casi por ahí. Los hoyitos son muy chiquitos. Manda y Mevin se están soleando ahí. Así que quieren ir para Santo Domingo soleado, no blanco. Ahí están. Ay, ay, ay. Adiós te va a caer, súbete. Jaden, súbete. Súbete ahí. Miren quién se montó. Jacqueline se montó. Está una baby otra vez. De 12 años. Está loca. Eso sí. Miren, miren. Ay, Dios mío. Ahí. 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 La familia. La familia. Locas. Yadiel. Taniso. Jaden. Wait. Cuidado Jaden, papu. ¿Te gusta eso ahí? Los muchachos le encantan caramaggio Ahí ten cuidado Ahí se está dando un baño de arena Bañándose con la arena Está lindo el día que no está caliente Allí están todavía encaramados Dani y Jane Ay mi madre A él no le da miedo eso Ahí están ellos Están ahí haciendo un hoyo Tú te vas a entrar ahí ya 10 Tú vas a hacer un hoyo Como hiciste allá en la playa Vas a hacer un hoyo Como que hicieron en la playa Entra Jaden ahí Vamos a ver Ay vamos a enterrar a Jaden Vamos a enterrar a Jaden ahí Vamos a enterrarlo Vamos a enterrar a Jaden Ay 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 en la cara no En la cara no Dame tu casita Jaden Eh resultó el muerto fue Dani Cuidado con la cara Envuelto ahora es Yadiel Están enterrando Jaden está comiendo Le dio hambre Le dio hambre muchachito Le dio hambre Quiero mucho a tu tía ¿Ah? Quiero mucho a tu tía Dame un beso Beso Te amo tía Te amo tía Te amo mucho tía Te amo mucho mucho tía Te amo mucho mucho tía Mucho mucho Yo a ti Es como mi otro hijo Mi otro hijo Jaden Y aquí le vamos a dejar La Filistación del video Esperemos que le haya gustado Hoy Aquí los muchachos Ya nos vamos para la casa Te dieron mucho gusto jugando Y hasta la próxima Gracias familia Hasta la próxima Aquí no paramos Vamos a comprarle la cajita feliz Que a ellos les gusta Ay Ay Jaden se la comió toda Ay ¿Te quieres más? ¿Quieres más pollo? ¿Quieres seis más? No ¿Y Dierse? ¿Y tú? ¿Se la vas a comer todo? ¿Estaba bueno el parque? Sí ¿Te gustó el parque? ¿Y tú te vas comiendo tu pollito? ¿Un chicken manogues? No ¿Y quién se lo está comiendo? ¿Cómo se los chicken manogues? ¿Están bien? Jaden Dile 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 Jaden Jaden ¿Qué tú le vas a decir a la familia recio? ¿Ah? Dile ¿De qué es lo que es la familia recio? No quiere decir nada Hasta la próxima mi gente Nos vemos Cuídense